Durante los años 80 y 90 del siglo pasado, se descubrieron varios casos de pederastia en México que fueron solapados por las autoridades gubernamentales y encubiertas por los altos mandos de la jerarquía católica. Sin embargo, de acuerdo a un estudio de investigadores de la Universidad de Guadalajara, el 87% de los familiares y amigos de las víctimas prefieren ponerse del lado de los sacerdotes, comenta David Coronado, investigador en ciencias sociales. Bueno, es mi hijo y aún así, a pesar del proceso de victimización de que fue objeto, le doy la duda, el beneficio de la duda al sacerdote. Es un proceso muy interesante que solamente se justifica gracias a la cercanía de los sacerdotes con lo divino. ¡Gracias!